hola mis youtubers aquí chris el champo guzmán en un nuevo vídeo tutorial de clash royale este es el mazo el mazo que tanto les había hablado para subir de arena me ha funcionado está chido tiene caballero bueno ahí se ven cual tienen y vamos a probar el mazo a lo que nos convoca vamos a jugar una partida por coronas por copas como le digan en tu país vamos a ver cómo funciona este mazo empezamos defendiendo con torre infierno que es un poco la mecánica de este mazo me tiró un veneno el puto pinche cabrón vamos a ver el caballero el caballero hay que salir jugando con defensa y este es muy importante la princesa por el otro lado del ataque siempre por el otro lado anda cabrón ya gastó un elixir ahí al tirarme eso vamos a defender esto a ver cómo nos va vamos a ver torre infierno para defender ese golem no nos va a causar tanto daño este ataque no nos va a causar tanto daño este ataque no nos va a causar tanto daño este ataque creo que vamos a salir bien parados princesa por el otro lado siempre recuerden perfecto ahí gastó el elixir eso es lo que les decía mis chavos ven defender defender este mazo es es así es muy odioso ya lo ven ese no va a llegar vivo el cohete muy importante el cohete para cuando tengamos la torre lista esta partida no se ve muy favorable pero vamos a ello vamos a abrir un poco aquí para que suelte algunas tropas y empezamos torre infierno bien vamos a ver caballero por un lado princesa por el otro vamos aquí con un duende y empezamos a darle al golem otro infierno perfecto ya gastó el elixir acá al tirarme en contra de la princesa perfecto otra princesa por el otro lado y esto tiene que ser un contragolpe en algún momento vamos a ver la princesa perfecto está muy bien otra torre infierno está causando algún dañito por ahí vamos 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 hasta ahora mayor daño no me ha hecho este cretino como defendemos esto ayayay torre infierno bien y seguimos aguantando estamos ahí nos tocó defender a un mazo bien pesado que tiene el cabrón eh bien pesado vamos a ver como nos va vamos golem cae la torre infierno es una bestia que es una bestia vamos a ver si se entretiene un rato este torre nos ha bajado mucho la torre no hemos podido contragolpear bien y vamos con la dinámica otra vez y es así vamos a ver vamos a ver ya viene el veneno no le ha chuntado a la torre tiró mal ese veneno vamos no hemos ganado la partida pero ya vieron como aguantamos no perdimos copas ahí estuvimos